Ahora Luis Albonzo llega a usted con Dolidos. Parcero, sí, le cuento que vengo muy contento. Ahí va. Mientras nosotros estamos cantando y cumpliendo en la zona, el equipo de trabajo está organizando toda la película, lanzamientos, grabaciones, todo lo que hace el equipo de trabajo prácticamente. Entonces, nosotros ahorita venimos con un tema que se llama Los Dolidos, que es en composición de mi compa Tony Aguirre. Oiga, que ese man es un crack, ¿no? No, dejémoslo en crack. Un teso, un teso. Es un teso. ¿Y qué es Los Dolidos? Es una canción de cuando le dieron un balón. No, no, no. Los Dolidos es una vez que estamos orinando y nos subimos la paraquete y nos cojimos la puta. ¡No, hombre! Ya cerraron la... No, le digo la verdad, pilla de puesta. A ver. Entonces se logren con Tony Aguirre. Es un exponente muy importante mexicano. afuera de que es un gran cantante, es un gran compositor. Él tiene temas muy importantes. Con Javi, con Luis R. Conríquez, entre otros monstruos de allá. O sea, con Javi hay un tema muy pegado que se llama Modo DND. Y puse el phone en DND. ¿Sí lo has escuchado? Sí, sí, sí. Bueno, pilla pues. Vamos a escucharlo aquí un pedacito. Mientras, además, Luis Alfonso nos va contando sobre ese... ¿Cómo se dice? Diga, fit o featuring, diga. El temita que hice con... Entonces, monstruada. Mira, llegamos a un tema muy, 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 muy chimba. Porque, a ver, desde que usted lo escucha, desde que empieza, es una melodía muy tenue, muy triste. Entonces habla, pues, de que hay dos... Despechados en un bar, toda la película, que la mujer, pues, prácticamente lo tiene cogido y un ala. Entonces, bueno, hay mucho sentimiento en esa canción. Esa canción fue, pues, grabada en Guadalajara. ¿Pero quién buscó a quién? A ver, yo le cuento. Imagínese, pues, que estábamos en... Cuéntame, pues, mío. Estábamos en Medellín, cuando Tony andaba haciendo por acá algo que andaba haciendo, no sé, creo que era una rueda de prensa, alguna vuelta. Una novia, visitas a una novia. De más. Entonces, llegaban y me dijeron, escucho, es que Tony está en Medellín. Para que lo saludes, porque es que... Usted tenía referencia de Tony ya. Sí, claro. Yo soy fan de Tony desde aquí. Tiene un tema que se llama Malas Rachas, con los Reconríquez, que me gusta mucho. Yo escucho mucho la música de Tony. Hasta cuando era rapero, me imagino. Hombre, hasta esa... ¿Cómo es? Faceta. Faceta. No lo conocí de punto rapeando, pero sí lo conocí con los temas que te estoy diciendo. Entonces, resulta que... Estamos ese día... No sé, creo que andaba yo cantando y sacamos el tiempito y fuimos y lo alubamos. Y comimos con él toda la vuelta. La otra vez lo invité para la casa. Estuvimos por allá montando a caballo. Hicimos allá un asadito y toda la película. O sea, ¿ya tenía plata, pues? No, esa me la prestó el flaco, que todavía la estoy pagando 60 cuatras, que es un préstamo en Flamingo. No, eso fue este año, huevón. O sea, ya tenía plata. O sea, ya estaba bien, pues. No digamos tenía plata, ya estaba bien. No, ya había mercado. Listo, listo. Si ya no te compras la carne. Porque es que aquí vienen a tirarse las de pobres, huevón. No, no, yo nunca he sido pobre. Yo nunca he sido pobre. Yo fui muy... Yo fui de pronto muy... Andaba era pelado. Sí. Yo nunca fui pobre monstruo, porque yo fui muy camellador. ¿Viste, pues? Entonces... Entonces, mire, huevón, que estuvimos en la casa y le digo, Toni, go, no... Toni le no ragia para los oyentes. No, Toni, vamos a sacar un tema ahí en el podcast, amigo. Una cucho como lo... Toda la película. Ajá. Entonces, esta composición es de Toni. Sí. Cuando Toni la compone, me manda la propuesta. Yo viajo a Guadalajara. Sí. Nos pegamos allá una parrandita bacana, nos vimos con la familia, toda la película. Grabamos el audio, grabamos el video oficial. Me puso a comer ají. Después Luis Alfonso cagando ese triturito. Llorando. Llorando porque se me venía la lágrima. Le digo una cosa que yo pensé que me estaban apendiendo una vela en el culo porque qué algo tan doble. Se le venía la lágrima por los tres ojos. No, 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 mostro qué cosa tan horrible. Y bueno, parcero, llegó el momento. Y eso dice en la canción, eso dice en la canción. No, pues el dolido, sí, y hablar del culo porque me dolió más el culo que el alma con esa canción con ese ají. Oiga, Luis Alfonso, ¿y Toni sí le entiende todos los términos y las palabras que usted dice? Muchas ya se las expliqué. ¿Cuáles, cuáles? Pues, por ejemplo, muchas que ya les expliqué, por ejemplo, es que esos malditos hablan de un dialecto muy diferente. Sí, chido. Sí, sí, o sea, por ejemplo, por ejemplo, chimba, por ejemplo, así muchas cositas que uno se le sale al diario, entonces él decía como, ¿qué? Oiga, parcero, esto significa tal cosa, entonces ya el hombre ya entiende un poco. Pero, por ejemplo, usted ha pillado que aquí en Bogotá dicen que esto es chimbo, es cuando está pirata. Sí, güey, no, está enfermito. ¿Qué tiene? Incluso con Tony y eso ya era para que estuviéramos aquí, ¿sí me entiende? Sí, sí, estábamos programados. Estamos programados para venir con Tony. Luis Alfonso estaba programado para que estuviera aquí con Tony Aguirre, pero ¿por qué no llegó Tony Aguirre? Está en tropicana. Está, no, güey, está enfermo, tuvo por allá una cosa de salud, pues siempre como delicaita, güey, entonces no pudo venir el hombre, pero más adelantico venimos por acá con él para presentarlo con la ayuda de mi Dios. Mábelo. Ya son las ocho de la mañana, nueve minutos, ya mismo habilitamos nuestro WhatsApp, 316-741-4665. Está con nosotros el señorazo, amigo de la casa, Luis Alfonso. Hace poco estuvimos en una entrevista en YouTube muy bonita donde hablamos de sus inicios, Luis Alfonso, donde estuvimos hablando por supuesto de esa época de plaza de mercado. Vea lo que pasa después de muchos años, ¿ah? De la vida, de lo que va pasando, se imaginamos en algún momento la verdad, ya estar en estas plataformas internacionales, ya estarse codeando con artistas fuertes, sobre todo en este caso de México. ¿Y cómo hablando con Aguirre, que tiene tanta fuerza en México, por supuesto, ven la música popular colombiana? Parcero, hombre, pues yo le digo una cosa, para nosotros todos son bendiciones, incluso no sé si sepan, pero esta semanita me gané dos nominaciones en los premios de Nuestra Tierra, estaba nominado a Mejor Canción del Año con La Cantina y me la gané con Hernán Gómez y Pipe, y estaba nominado a Mejor Artista Popular del Año y también me lo gané. ¿Verdad? Venimos camellando duro. Y también con regaladas al escaragano al chicharrón del año también. No, eso es un palo, pues siempre ha sido palo, pero como que ahorita últimamente lo estamos cantando en los conciertos, Ciro no asesinó. ¿Y ya solucionaron el problema de Ciro? Hombre, pues yo no sé. El tema del pelo. Hombre, yo ya lo repele, lo cogí de las mechas y lo jaloní y Jesse también, Pipe, y ese me lo pico yo no sé si es que se lo pega con pega loca, pero él ya cae. Los fanáticos y fanáticas de Luis Alfonso, del señorazo que lo tenemos hoy en el Club de la Calle La Manda Más a esta hora manda en noticia de voz 316-741-4665. Pero como que ahorita últimamente lo estamos cantando en los conciertos. ¿Qué dicen? Un saludito a esta fila callejera y yo le digo bueno, Gaviria, para el señorazo Luis Alfonso, mejor, canta buenísimo y me lo disfruté en el Royal Center con la reina Arely Senado, saluditos, se le quiere mucho y muy buen tema, todos, todos los temas son buenísimos, la cantina, buen tema, bueno, saluditos desde su, esta fila callejera, yo le digo hermano Gaviria, se le quiere muchísimo, saluditos para el señorazo. Saluditos desde el señorazo. Muchas gracias, muchas gracias mamacita, para toda la familia por allá, muchas gracias por el cariño para todos, por el apoyo, acá no, acá no, un saludito también por ahí para la reina que lamentaron, oiga, les cuento que, por ahí estamos hablando con la reina porque vamos a ganar un palito con la ayuda de mi Dios. ¿En serio? ¿Cómo es eso? ¿Qué canción? No, estamos todavía en... ¿Pero eche ahí una primicia? No, no, es que estamos apenas recogiendo letras y toda la vuelta, estamos pues como en la película... ¿Cómo es ese proceso de recoger letras? Pues siempre son muchas propuestas, o sea, ella manda una, yo mando otra, vamos recogiendo... ¿Y ustedes o de otros compositores? No recogemos de compositores de las que nosotros tengamos y hacemos como un... una cosita pues ahí como un filtrico y la que más nos vaya gustando la escogemos, por ahí ya tenemos varias cojitas, pero todavía no hay nada pues así como con arreglos ni maquetas ni nada, pero entonces ya le damos la sorpresita. Luis Alfonso, cuando... Yo creo que se va a llamar cuando yo me muera no le voy a hablar a nadie. Cuando dos artistas se empiezan como a planear el tema de las canciones, ¿hay billete de por medio? Digamos un artista más pegado como usted, si otro artista llega y le dice, venga, es que yo quiero grabar con usted y el mal no está tan pegado, usted como que tiene una cuota o tiene... Jamás en la puta. Yo detesto eso, güevón. O sea, yo detesto eso... ¿Pero usted se le hicieron? ¿Se le hicieron? Demasiado, muchas guaneras querían venir a ganar. Cuente quién, quién. No, no, no le voy a decir los nombres, pero yo sé que me están escuchando y se van a sentir mal. Cuente. ¿Usted sabe cómo dijo el niño en los ocios? No, amor, ya, yo le decía la verdad, lo que pasa es que uno no... Deberían dejarlo trabajando aquí. No, esto es que me lo paga muy poquito. Venga, no se desconcentra. Usted, usted, un compositor o cantante joven quería grabar con otros artistas. Sí, pille, escucho. Usted se le acercó a varios artistas para que grabara. pero muchos, vea, llegó un momento que tenemos muchas cosas, güevón, un material muy bonito con mucho futuro para hacer un palo y llegaron y nos dijeron, me tiene que dar una canción de las suyas, me tiene que dar yo no sé cuánto porcentaje, porque es que yo soy tal y usted todavía no es nadie. ¿Quién le dijo eso? No, una pista, una pista, una pista cualquiera. Tiene peluquín. No, no, no le voy a decir porque yo le digo la verdad, yo se dice el milagro pero no el santo. Porque yo le digo la verdad, güevón, yo no soy de cocinas y de chimbadas, sino que le estoy diciendo porque me tocó el tema, pero yo soy un varón y a mí no me gusta hablar mal de nadie. Pero ¿sabe qué? ¿Usted qué le dijo? Pues yo no. El manager mío mandó a decirle, dígale que se meta y con el tiempo de pronto esa persona ya le pidió la oportunidad a usted para cantar. Llegó y después dijo, por ahí supe que yo soy un manito que me bote el palito, me hubiera tirado eso con ese pelado, como este de pegadito. ¿Qué canción? ¿Qué canción era? No, no, pues si le digo la canción ya sabe quién es. No, no, pero bueno, entonces muchas veces, güevón, nos hicieron eso. Por eso yo jamás haría eso en la vida, güevón, ¿sí me entiendo? O sea, si un artista quiere grabar con usted, ¿qué debía hacer? Si nos vamos a sentar a grabar, parcero, vamos a grabar y vamos a hacer música, pero no estamos pensando que es que tiene que poner plata, o sea, si hay que invertir plata, listo, vamos a invertir los dos y vamos a hacerle bulla a los dos y vamos a coger la canción los dos y que los dos seamos dolientes y la vuelta y vamos a echarla para adelante, pero no por fama ni porque es que yo tengo más nombre o que porque usted está empezando con un hombre, me parece de quinta, eso es humillativo. Y en esta canción de Dolidos con Tony Aguirre, ¿cuáles son los compromisos entre ustedes dos? ¿Cómo que él lo pegue allá en México? ¿Usted lo pega aquí? Hombre, te digo la verdad, eso ya es como cosa del equipo porque yo casi no entiendo como esos mercadeos, pero, o sea, la moralidad y al fin de todos los trabajos es pegarlo, o sea, trabajar entre todos, hacer un equipo, no sé qué porcentaje hayan que poner, que haya que pautar, de pronto emisoras, o sea, la verdad, yo eso no sé ni chimba porque yo eso no estoy como muy nutrido, pero la verdad, cuando se saca un tema, es acuerde amor y échalo para adelante, huevo, entre todos, entre todos. Yo estaba, yo estaba en pandemia cuando conocí a Adán, cuando conocí a Don Juan Duque, conocí a la familia Henao y conocí a la familia Rendón, que son mis ángeles, y son hoy en día mi familia, son mis amigos. ¿Los que invirtieron en usted? Los que creyeron en mí, los que creyeron en mí y me dijeron, vamos a ayudarlo. Parcero, cuando yo llegué a la pandemia, yo tenía a Agustín recién nacidito, a mi hijo, el bebecito, Adán me mercaba, huevón, o sea, yo no tenía con qué mercar, yo lloraba, yo le decía, Adán, huevón, no estoy vendiendo shows porque estamos encerrados, el niño de Melana, ¿cuánto valía un show de Luis Alfonso? No, marica, yo vendía un showcito en tres millones de pesos, con pistas. Con pistas. Sí, huevón, y yo le decía, Adán, huevón, a Agustín se le acabaron los pañales, no tengo con qué comprarle, me mandaban las pacas, me mandaban plata, merque, parcero, tanque, pague servicios, y yo les decía, huevón, ¿cuándo era que va a pasar esto? Me decía, espérese, que va a llegar el día que no va a llegar el día, y fue como una profecía. O sea, hoy en día, hubo mucha inversión, porque obviamente nada es barato, vos tenés que grabar música, vos tenés que hacer videos, vos tenés que transportarte, vos tenés que pagar nóminas. Hoy en día, gracias a Dios, hablando monetariamente, ya se cubrieron y se devolvieron todas las inversiones que hicieron los señores que creyeron en nosotros. Pero ellos siguen teniendo un porcentaje de tu éxito, ¿no? Hombre, algunos siguieron en el proyecto, algunos no, pero seguimos siendo familia. ¿Cómo se le dice que no a una persona que le metió plata cuando uno no era nadie? No se le puede decir que no. O sea, uno no tiene cara para decir que no, weón. Porque, mira, parcero, yo te digo una cosa, en tu vida tienen que estar en las buenas las personas que te comieron y te vieron comiendo mierda, weón. Porque es que en las buenas llega todo el mundo. Ah, sí. En las buenas llega todo el mundo. Yo creí en usted, yo creí en usted, Luis. Primos, primos. Usted la buena le aparece en primo, le aparece en novias, le aparece en papá, le aparece en mamá, le aparecen amigos, pero cuando usted estaba comiendo mierda, no aparecieron sino los que están hoy en día conmigo, que aunque no necesitaban de mí. ¿Sí me entendés? O sea, gracias a Dios fueron tan trabajadores que nunca necesitaron de Luis Alfonso, sino que creyeron en Luis Alfonso y quisieron darle una oportunidad a un muchacho soñador, porque se identificaron conmigo, porque ellos fueron iguales soñadores y trabajadores y hoy en día, gracias a Dios, tienen sus cositas y están bien, porque camellaron y hoy en día están conmigo, por decir ya las buenas, huevón, porque si yo me agarro a mirar atrás, yo no tenía sino sueños, ilusiones y una familia, ¿por qué luchar, huevón? Y hablando de eso, ¿qué hizo con su primer sueldo? Porque eso debió ser una fiesta. No, con mi primer sueldo. Pero grande. No, vea, yo le voy a decir que hice con mi primer ahorrí. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? Fueron 10 milloncitos que yo ahorré. Ajá. Espere, pues vea, resulta que yo no tenía ni la culpa, monstruo. Imagínese que yo llegué, yo llegué, yo conocí a mi esposa, yo conocí a Luisa y yo vivía en Envigado, yo vivía en la casa, en la casa del negro, en ese tiempo, cuando yo conocí a Luisa. Yo me enamoré de Luisa, ella me dio orinando, se enamoró de mí. Entonces, ella vivía en Guarnes, en ese tiempo, en la casa de los abuelos, ¿cierto? Me enamoré, huevón, enamoré. Me fui a vivir con ella a los 15 días, huevón. ¿Qué? A los 15 días y yo le dije, mona, yo no tengo con qué mercar. ¿En serio? Pero tengo ganas de trabajar. Y ella me dijo, mi amor, yo no quiero un hombre rico, yo quiero un hombre para hacerme rico y para hacerlo rico y hacerme rica con él, camellando, porque es que yo también soy de hacha y machete. Entonces, cuando arrancamos a camellar monstruo, ¿qué año? ¿Qué año más o menos? Eso hace más o menos hace ocho años, huevón. Hace ocho años, parcero, llegamos, empezamos, ella pues a moverme las redescitas, otro a vender showsitos y tan, y tan, y tan. Y seguíamos en la película, huevón, soñando, 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 llorando, pasando necesidades. A mí los suegros me pagaban el teléfono que me agarraba llorar, que yo le decía, pero si yo soy un hombre, ¿cómo no voy a tener yo para pagarme un plan de Lular que vale 80 mil pesos, huevón? Pero eso fue creo que un septiembre que no vendimos una fecha fecha, huevón, estuvimos muy mal, los suegros me mercaban, solo dedicaba a la música, nada, nada. Dedicaba, dedicaba a la música y yo no vendía una fecha, yo qué caso. Nunca te dijo ella, mi hijo, ponga a trabajar, jamás en la vida, jamás en la vida, porque ella veía que yo todos los días hacía videíto, yo todos los días subía canciones, yo todos los días escribía letricas, pero no vendía, huevón. Y siempre para en la raya, no se preocupe, quedamos para adelante, no se preocupe, quedamos para adelante, de un momento a otro comenzamos a salir, llegó la pandemia, ah bueno, espere pues, usted me preguntó por el primer ahorrito. ¿Qué hizo Conejo 10 millones? Los 10 millones. Vea, pilla pues, nos fuimos con el suegro a un toquecito por allá donde un señor de... Un inversionista de alto riesgo, un inversionista. Hacía conciertos, pero conciertos para delinquir prácticamente. No, no, un señor muy buena gente, pero pues, en su vida pues, en lo suyo, ¿me entiendes? Entonces, llegamos y yo cobraba como a dos milloncitos ahorita, parcero, y llegamos y nos dimos por un diciembre y yo ya grababa una canción que llama La Quiero y a él le gustaba otra canción que llamaba La Mula y El Bacam. Sí. Y llegué huevón y monté esas las pistas y me puso a cantarlas toda la noche. Toda la noche era la misma canción. Me contrató, pues había más grupos, pero yo hice como 5 salitas, me pagó como 5 horitas, me dio como 20 palos. Sí. ¿Usted ya había visto esas cifras en sus marcas? maravilla, yo veía esa plata y yo decía, Dios mío, ¿verdad qué hora bajando para mí? Y me la roban. Yo decía, hijo de puta, yo dormí abrazado con ella. Yo no sabía qué hacer, pero yo no dije ni chico. Entonces, los suegros a Luisa le habían regalado un tuinguito verde, un carrito muy bonito de laticas, pero por dentro ya era muy viejito, ¿cierto? Ya está ataladito, ya va el puro, pero muy guapito, pues muy barraquito. Y Luisa ya estaba en embarazo de Agustíncito. Ok. Y yo dije, no, la chimba, cuando nazca mi hijo no lo va a mantener en un carrito tan viejito, yo tengo que trabajar. Entonces, huevón, eso fue otra motivación, porque yo ya tenía Jerónimo y tenía Laura, pero faltaba Agustíncito que venía pues en camino y yo no, la chimba, que el viejo conozca, conozca ya un poquito, ya más, ya pues por lo menos un poquito ya más la comodidad, ¿sí me entiende? Bueno, huevón. Sí, porque los ocho en esa moto pues no aguantaba. Muy duro y guapito. No, y sin pase, y bebiendo la moto. Oiga pues, entonces, llegué y le pagué pues a Alegro, la de él, le di la liga al suegro y yo me quedé como con diez palitos, hice un mercado y le dije, toda la vuelta y me fui para una compraventa para Marinilla. ¿Sí o qué? Entonces yo no dije nada y me compré dos alcancías y comencé a hacer rollitos y las llené de billetes de 50. Sí. Pues para mí eso era un infierno de plata, no, y es mucha plata, hay millones de mucha plata, pero en ese tiempo para mí eso era una cosa de locos. Pero pues, hoy en día también, pero en ese tiempo era más difícil, huevón. Claro. Entonces me fui huevón con el padrino de matrimonio, se llama El Gato, un parcerito de Guarnes. Digo, Gato, camina, llevemos ese seto y no tenía soas ni nada. Entonces yo era, si lo juro, yo era corriéndole a los retenes. Es transportista, él sabía a qué hora está la policía, la vía para Marinilla de Guarnes. O por donde esconderse. Chisas, para irnos huevón. Para ir evadiendo los retenes. Y yo tengo un amigo de una compraventa allá que llama Don Rolfo, que es de los buenos y me conoció a mí, pobre, tirado en la infección. Fue el primer fiadito que me dio, pilla pues. Con él, en el primer celdito, me fui con ese tuinguito y le daba a Don Rolfo, yo no tengo plata, tengo 10 milloncitos que lo están escuchando hablar, este carrito, y muchas ganas de pagarle lo que le quede viendo. Entonces llegó y el cucho con una chimba dentable allá con buenas camioneticas y me dijo, monstruo, tengo un esparcito de esos bolitas blanquitos. Sí. Vale 17 milloncitos. Yo le recibo el carrito suyo en cinco, pues, ¿para qué? No, fue por colaborarme, porque ese carro no valía ni la pena, hombre. Espere pues, y me fió dos palitos, nomás por medirme el aceite. 10 millones, un tuinguito y quedé bebiendo dos palitos. Sí, y me dijo, se los vio pues un mesecito, solo por medirme el aceite él no necesitaba los dos millones, en 15 días le mandé los dos millones y me dijo, usted es un hombre, tiene las puertas abiertas de aquí para arriba para la que quiera a mí, quiere ir a traer una TXL, me la paga cuando tenga. Tiene las puertas abiertas y eres de puto tuinguito aquí que me está estorbando. Le perdió plata al tuing, le vendió como en dos millones para un pueblo por allá para ponerse una chiviana en eso, pero fue por ayudarme, o sea, es gente que, si algún día que escuche un rol de esta entrevista se va a sentir feliz porque yo lo quiero mucho, claro, yo cada vez me veo con el parcero, pues ya pues, huevón, entonces voy llegando con el esparcito, con un moñito y la cabezoncita estaba recién levantadita toda vomitona porque ella vomitó mucho en el embarazo, con esa, ella no se le vio ni barriguita, huevón, porque ella era como la barriga como muy escondida como para los lados. Sí. Como la mía, ¿verdad? Eso, así, 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 entonces me dije y llegué con el esparcito y ese fue el primer sueldito y ese fue como... Y ese le trajo suerte porque miré. Ese fue la suerte, huevón, o sea, ahí empecé mi entable y ¿sabes yo por qué soy tan amante de los carros? ¿Por qué? Veadme, humildemente no es por hablar de chimbada sino que ya estamos hablando por presumir, sino por inspirar. Sí, huevón, y no por nada porque pues que eso, igual si uno habla o no habla ninguna gonorra, no regala nada a uno. Pero pille, hazle una cosa, va a aparecer usted a mi casa y yo tengo una compra-venta prácticamente. Para mí no es lo caro y no lo que los quiero. no, 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 no es el precio. Yo no soy de automóviles así ni deportivos, yo soy de carros de finquita y todo porque yo voy montañero. ¿Pero cuál es el mejor carro que tiene usted? Yo tengo una Silverado que es la que yo quiero mucho que es la Volqueta, esa la compré hace poquito. ¿Cuánto vale ese carro? No sé, esa me costó como 300 y piolita, pero es un carro que es, que es como, un carro chimba que yo le pude echar eno y toda la vuelta. A Luisa le regalé una V8. ¿Después del SPAR? No, después del SPAR tuvimos carros lo que usted quiera, o sea, yo me fui escalando, vea, le digo las cuentas y resumidas cuentas, vea, después del SPAR, yo ya dije, no, yo me quedé a pie porque yo le regalé el SPAR a Luisa para que cabreseara el niño. Atención, aquí en el Club de la Calle Luis Alfonso nos hace un recuento desde su primer carro que fue un Twingo que no costaba ni 5 millones. mi primer carro fue cuando yo vivía en Popayán que tuve un Mazda 323, me lo compré en 5 palos y lo vendí en 2 millones para chatarra, pero está motoreado. Desde el Mazda 323 que lo vendió en 2 millones, después tuve, ¿Twingo? No, no, después del Mazda a canciones me dieron un Land Rover Santana, un Land Rover Santana, esos que tenían la llanta adelante y que a canciones y después ese viejo se emborrachó, que no, que es que eso no era así y me lo quitó ese hijueputa, o sea, yo he tenido humillaciones con los carros, pero yo te raro. cánteme que yo le pago con el carro y después le dijo, no papá. Sí, me quitó el carrito. Entonces, bueno, después, después con el negro nos pedimos un fiadito, nos prestaron 15 palos y nos compramos un Optra. Un Chevrolet Optra. Y tuvimos que venderlo para pagar la plata porque no alcanzamos a recoger la platica para devolverla. Entonces, yo siempre era como, yo era con ese trauma, el día que yo tenga con qué, me compro un carrito chimba. Pero pues, pasó el Optra al Twingo de Luisa. Ah, no, Luisa tenía un carrito gris de sartaladito y una vez por allá lo acabábamos y ya después ya llegó el tuinguito y bueno, del Twingo y no el huevito, el esparcio que. Entonces, yo ya dije, bueno, ya leí el carrito a la patrona, ya me va a comprar un unito para mí. En ese tiempo ya conocía a Dani y toda la vuelta y ya comenzamos pues a trabajar otro poquito. Me compré un tuinguito para mí, un tuinguito gris, lo tuñé, rincito, sonidito, entonces ya teníamos dos carritos. ¿Me presta el sombrero más? Es que Giovannotti, lo va a dejar en bola, pues es hora. atención en el club de la calle la manda más, Giovannotti se puso todos los anillos del señorazo Luis Alfonso y ahora el sombrero. Dom dimadom. Luis Alfonso, ¿me presta el velo? No, pero ¿qué le va a dar más Luis Alfonso, hombre? Aquí están los otros. Todos sacaste de contexto. Ocho de la mañana, 48 minutos, Luis Alfonso, ¿usted qué cree? O sea, para usted, ¿cuál es su éxito? No sabe ni cómo poner ese reloj. No, hermano, ayúdenlo ahí. Échase una, échase una. Me siento como Karin León. Ole, pero sí. Esos mexicanos sí cargan la ala, chima. Luis Alfonso, Luis Alfonso, ¿usted cuál cree que ha sido el éxito para usted? O sea, ¿por qué cree que la gente lo quiere tanto? Y uno se da cuenta a través de redes sociales y no solamente en redes sociales porque lo que usted dice hace un rato. Un comentario en redes sociales lo puede decir cualquiera, pero ¿qué cree que lo quiere más la gente? ¿Por qué la gente lo quiere tanto? Parcero, bueno, yo le digo una cosa de pronto porque yo he querido la gente, huevón. Sí. Yo me he dado a conocer como yo soy y yo digo una cosa que uno no puede aparentar lo que uno no es, huevón. Total. Si usted es una cosa no aparente. ¿Es un indirectazo para mí por estos anillos? No, no, no. No creo, no. No, usted le luce su amor. Pero pues... Raro porque este anillo dice Dollar City, dice... No, ese es de Falabella, ese de Falabella. Parcero, ¿sabe qué es lo más lindo? Que esto es un regalito de la mayoría. Ah, qué chido. Imagínate, por ejemplo, este del caballito me lo regaló un parcerito de Pereira que en paz descanse. Sí. Él pues lo asesinaron hace ya un tiempito y me quería mucho. No, 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 no. O sea, él no era de los dedos de él, me lo mandó a hacer y me lo regaló. Entonces lo cargo siempre porque lo estimaba mucho. Lo recuerda. Y este anillo me lo regaló Doña Dalia Belilla de cumpleaños. Mira que tiene mi logo. ¿Quién es Doña Dalia? Doña Dalia es una familiar de nosotros. Es una familiar de nosotros que queremos muchísimo. No es de sangre pero sí de cariño y me mandó a hacer este anillito de cumpleaños. Ah, pero el tremendo regalo. Y este sí es de la virgencita de Guadalupe. Yo soy muy guadalupano. Ajá. Ese de allá es un anillito como para... Me quedaba faltando un dedo entonces completamos y así huevo. Bueno, pero de todas estas joyas usted estaba construyendo en este momento una joya que esperaba hace mucho rato y es su casa. Uy, parce, estoy haciendo la casa del amor como yo me la imaginaba, huevo. Sí, ¿qué tiene la casa? La casa del amor tiene amor, huevo. Tiene sacrificio, tiene sueños, tiene lágrimas, tiene risas. Imagínese que cuando nosotros compramos el lote es un lote muy lindo, un lote de 10 mil metros grande. Ah, pequeñito. Y tiene bosque, incluso allí tiene un nacimiento de agüita, o sea, vamos a hacer con la ayuda de Dios un paisajismo para los niños bien lindo con casita del árbol y todo. Eso tiene de todo, huevo. Así será el billete que tiene Luis Alfonso que el que cuida los carros en la casa es Luis Carlos Armiento Angulo. No, no, no. ¿Cuál es eso? El dueño del grupo Aval. Ah, no, no lo conozco. Oigan, pero ¿sabe qué me gusta mucho Luis Alfonso, parce? Que usted posa como es. O sea, cuando usted no tenía plata usted dice, huevita, sin pena alguna digo que estoy pelado. Ah, no, no, marica. Pero ahora que tiene plata dice, mi joyas valen esto y eso porque es que hay gente que viene aquí y dice, no, es que seguimos trabajando. Oiga, ¿y cuánto vale? No, no hablemos de plata, ¿por qué no? Ah, cocho, yo le voy a decir una cosa. Yo he sido una persona que yo he sido muy alegre y muy huevita directa en la vida. Así me gusta. Y yo les digo una cosa, a mí no me gustan los olapavos. Los morrongos. Ni me gustan los morrongos ni la gente ni la gente así como de dos caras ni que hablan maricadas. Vea, si usted tiene ganas de comprarse alguna cosa cuando tiene el modo comprese esas hijas. Disfrútelas, escúcheme, disfrútelas, hijueputa, y póngaselas y lúzcalas porque el día que usted se muera no se va a llevar ni chimba y el día que usted no tenía con qué usted se soñaba a ponerse esa... Escucho, y se lo digo porque aquí tuvimos una creadora de contenido a Ida Cortés y le preguntamos y le dice, bueno, ¿usted cuánto le gana? No, es que ¿para qué voy a decir? que como si estuviera facturando pues millonadas de millonadas. Eso me pone una pendejada. ¿Cuánto vale un concierto de Luis Alfonso hoy? En este momento estamos como entre 110 a 120. Dependiendo de esos 10 millones. No, no sé, güevón, pues estamos como en eso. Depende el empresario porque hay empresarios que nos compran muchas fechas. Depende el marrano. No, no, sino que hay empresarios que compra mucho entonces a uno se le da un poco más especial. ¿Y cuánto le queda a Luis Alfonso de cada concierto? Neto para el bolsillo suyo. Vea, después del segundo semestre ya el show va a valer 140. ¿Sí o qué? ¿Por qué? Porque ya hay más canciones pegadas. O sea, ¿cómo dice tal cual el precio de Luis Alfonso? Tal cual. O sea, después del segundo semestre los conciertos de Luis Alfonso subieron. Mientras que el de Giovanni y el de Giovanni Ayala bajó. Es que el de Giovanni Ayala Es que me volvió la paz. No, espérense. Y Pipe bueno, estable. No, 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 yo le digo la verdad, mariposa. Yo nunca en la vida he tenido nada. Sí. Porque yo vengo de una familia muy pobre, humildemente y orgullosamente. Y eso fue lo que a mí me motivó a echar para adelante porque yo dije, no, nací bien y fue el pico de pelado. Y me voy a morir pelado la chimba. Si es que yo también tengo, yo también soy de carne y hueso y en la vida hay mucho rico como le toca pero se muere como decide. toda la vida pues uno pelado pues Ignacio Pelo se va a morir pelado la chimba. Luis Alfonso, darse gustico es muy bueno en la vida parcero camellando. En Facebook nos están diciendo que eso de comprar anillos de oro, cadenas de oro, que carros y todo eso, eso es de gente levantada. Sí, y no tener es de gente que pues, parcero, yo cuando no tenía ni chimba, yo soñaba es que a mí nadie me ha regalado ni chimba, es que yo tengo mis cosas porque yo he camellado y esa gente qué pena le voy a decir con el respeto que se merece. Eso es tener, ser pobre de mente mi viejo, cuando usted quiera dar un gustico camelle para que no tenga que darle remordimiento a darse los gustos en la vida. Así tiene que ser señor.